El día iba dando sus pasos y a la hora de llegar a este partido sabíamos que nos encontraríamos con la jornada perfecta. Un día maravilloso para el partido que se viene. Les habla Fernando Palomo junto al Matador Kempes. Un encuentro de Rivals que ni les cuento más, se lo voy a contar, pero yo diría antes ni les cuento, que es un partidazo. Esto será genial, Mario. ¿Qué tal, Fernando? Como siempre, un placer estar presenciando estos partidos que uno presupone que van a ser muy entretenidos. La verdad que hasta el momento lo que hemos visto es la tranquilidad de las tribunas. Es lo más importante. Nos metemos rápidamente en el once local. ¡Aplausos! ¡Qué gran intervención! Así formarán Founders el día de hoy. ¡Aplausos! ¡Qué gran intervención! ¡Atento que se viene! ¡Ya está! ¡Llegó el primero! ¡De linda manera de arrancar un partido! ¡Doku! ¡Le puede dar! ¡Oportuno y salvador el movimiento! ¡Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector! ¡Parece que la pelota quema! ¡La han regalado! ¡Y ahí va el pase atrás! ¡Ay, Moisher! ¡Que la pelota no ha entrado! La verdad que estas oportunidades no se pueden fallar. No es el gol simplemente, sino que es la tranquilidad para el equipo. Guatín. ¡Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota! ¡Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota! ¡Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota! ¡Ese balón que sigue con vida! ¡Domina fácil la pelota el arquero! ¡Después de la que acaba de sacar! ¡Esta le ha caído casi en las manos! ¡Esta es Alexia Putillas! ¡Se va la pelota por el fondo! ¡Nos vamos al córner! ¡Tiro de esquina justo al corazón del área! ¡El disparo! ¡Gol! ¡El gol que necesitaba el partido ahora apunta para más! ¡Ya no tiene la pelota! ¡Para romper el empate se viene! ¡Ha sido sensacional esta atajada! ¡Punta Indias desde la esquina! ¡Ahí está! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Un gol soñado! ¡Magistral! ¡Que se levante el mundo entero! ¡Llega cortando bien y recupera! ¡Golazo! 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 ¡No le van a sacar tarjeta! ¡Pero sí se viene el tiro libre! ¡O'Hara! ¡Se antepone muy bien en el juego! ¡Ven ahí en la recuperación! ¡Vinicius! ¡Bueno! ¡Pelote puede llegar primero! ¡Ahora que la tiene puede hacer daño! ¡Founders que no logra quedarse con la bocha! ¡O'Hara! ¡Al piso va y saque lateral! Amanda Ilestad ¡Atento que parece buena! ¡Bien defendido ese cintro! ¡Bien defendido! ¡Se les ha escapado ya la número 5! ¡Esta puede ser buena para la contra! ¡Agul con el esférico! ¡Si lo claman lo ganan! ¡Tapa el arquero! ¡Pero ahí sigue la pregunta! ¡Arqueroso por favor! ¡Aplaudirlo nomás! Yo no sé si lo van a conseguir pero si fuera Polinchada ya irían ganando El cabezazo que se va desviado los protegieron muy bien defensivamente Encima Fernando no te podría decir yo cuál de los dos está jugando mejor porque el partido está parejo y las oportunidades se están creando frente al arco contrario Es una clara jugada de gol esta ¡Y ahí está! ¡Gol! ¡Uno de base por el River en el marcador! Ahora Founders va por uno abajo pero todavía queda mucho fútbol por jugar Ahí saque de mano Han perdido la chimbomba Ahora tienen la pelota y ahora viene lo bueno Por ahí imposible pasar ¡Lena Magul! Se fueron volando los primeros 45 minutos hasta acá llegamos Es ahora como nos ponemos las pilas para el segundo tiempo Sigue marcando la pelota pegadita al pie ¡Esa es buena para la compañera! ¡Mira dónde le queda la pelota! Han marcado fuera de juego Lina Magul Payor con la mocha Magul con el esférico Acierten señalando el fuera de juego Buen primer tiempo Puesto un poquito por encima de la media me parece La pelota que no entra pero ha pasado cerca Si eso de Consuelo sirve Yo no sé si se olvida de Consuelo pero la diferencia hubiera sido más grande Corta bien y recupera Enzo Fernández Se le ve muy tranquilo este equipo con muchísima paciencia en la búsqueda del empate ¡Gran anticipo! Amanda Ilestad Peor Se viene ¡Oh! ¡Qué goloso! ¡Goloso! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! ¡Qué goloso! Han logrado armar bien la jugada pero perdieron la pelota De aquí en más 30 minutos le quedan al partido Se viene acercando ¡Bancario! ¡Ahí está! El segundo del partido redondeando una panzada épica de gol Freygan Gran barrida ahora y saque de manos Brillante cambio de juego Muy buena intervención Macario Hay un rebote claro ¡Y ahí está! ¡Una contra! ¡Contundente! ¡Que empareja todo! ¡Faier! ¡Faier! ¡Doku! ¡Ojo! ¡Qué puede ser! ¡Controla bien el disparo! Bien prohibido pasar nomás Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido Ahí está de nuevo quedándose con la pelota Se plantan bien en el campo Pueden abrirlo ¡Ahí se viene! ¡Oh! ¡Vale hasta el segundo! ¡Lo acabo de clavar! ¡Hoy de partido! Y vemos de vuelta la definición Fernando es muy buena porque llega después de una presión bien alta en todo el espacio del campo y esto hace de que la oportunidad se le presentara robaron y marcaron ¡Faier! Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector ¡Ahí es tiempo de llegar! ¡Que le pongan una alfombra roja al salir de la cancha! ¡Atrick para esta jugadora! ¡Epectacular! 6-4 pueden parar de meter gol en algún momento por favor ¡Atento que le va a pegar! ¡Bien el portero pero sigue! Parece que se terminó todo ahí Caurubi toma Vinicius Ahí le queda y puede ser puede meterla Parecía complicada esa pelota y termina dominándola Buena recuperación en zona de peligro Se viene con todo esta jugadora Ha picado esa pelota una tarde inspirada de fútbol bolazo para todos los gustos Hat-trick balón para el museo de caza Buen camino y puede ser buen recorrido y la defensa actúa y frena este ataque inminente Busca uno en quien apoyarse Ha entrado con fuerza envía la pelota lateral Buen corte justo a tiempo Y ahí se va conduciendo la pelota y no la presta Ahí está Tremenda definición Espectacular lo que hizo empaló la pelota y la clavó por arriba Impresionante Se termina el partido una muy buena victoria para el equipo local sin duda Mario Este equipo parece que está muy bien trabajando